El día de conmemoración que mencionaba Picón recién es el último viernes de Ramadán, es decir, hoy Ramadán es el mes sagrado de los musulmanes y este día, este último viernes de Ramadán es el día de la tierra que fue instituido pensando en la usurpación que han sufrido los palestinos de su tierra. Y para entender la raíz de este despojo y la raíz del conflicto árabe-israelí, tenemos que ver las acciones de los imperialismos británico y francés de principios del siglo XX, más precisamente durante la Primera Guerra Mundial. En esta guerra, Francia, Gran Bretaña y Rusia combatían a las potencias de Europa Central, es decir, al imperio alemán, el imperio austrohúngaro, así como a su aliado, el imperio otomano. Del lado de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en 1915 de su sumo Italia, en 1917 de Estados Unidos. Pero bueno, uno de los enemigos era el imperio otomano, que abarcaba en ese entonces buena parte del mundo árabe, desde la península arábiga a lo que hoy es Siria e Irak, pasando por Palestina y el límite. Los ingleses incitaron entonces a los árabes a rebelarse contra los otomanos, que los dominaban desde hace siglos, con una promesa. La promesa era que, una vez liberados de la dominación otomana, iban a poder constituir un gran Estado árabe, independiente, reconocido y apoyado por las potencias aliadas. Estas promesas a los árabes están contenidas en la correspondencia que intercambió en 1915 el alto comisionado británico en el Cairo, Sir Henry McMahon, y Hussein, que era el Sharif de la Meca. Sharif de la Meca es un título que, desde 1201 hasta 1924, tenían los regentes de las ciudades de la Meca y Medina. La función de este Sharif era la protección de los dos lugares más sagrados del Islam, el tercero es Jerusalén, y de los peregrinos, de los peregrinos que acuden a ellos. Era entonces un rol religioso importante. Los dos roles más, los dos puestos, digamos, más importantes para los musulmanes era, uno, el Sharif de la Meca, y otro era el califa de Istambul. Y el califa de Istambul, claro, apoyaba al imperio otomano. Entonces, una de las dos autoridades religiosas estaba con los otomanos, y era importante que la otra, el Sharif de la Meca, estuviera por los aliados que se oponían al imperio otomano. ¿Y por qué esto era tan importante? Bueno, porque, pensemos, que una gran parte de las tropas británicas en Medio Oriente estaban compuestas por indios, o lo que luego fueron pakistaníes, pero pakistaníes en ese momento no existían, que eran musulmanes. Entonces, había el riesgo de que la propia tropa desobedeciera las órdenes del mando aliado para hacerle caso al califa de Istambul. Entonces, era muy importante para los británicos, para los aliados, que el Sharif de la Meca estuviera con ellos. Y es lo que consiguieron a partir de estas promesas que le hicieron, una promesa de un Estado árabe independiente y unido. Y esta promesa funcionó. Funcionó porque el Sharif Hussein no sabía que los ingleses jugaban a varias puntas. Pero los árabes sí cumplieron con su parte. ¿Por qué digo que los ingleses jugaban a varias puntas? Bueno, porque al mismo tiempo que le estaban haciendo estas promesas a los árabes, en mayo de 1916, Inglaterra y Francia negociaron y firmaron un acuerdo secreto conocido como el Acuerdo Sykes-Picot. Así se llamaba porque, de un lado, lo firmó el diplomático Mark Sykes, inglés, y por el otro, François-Georges Picot, el representante francés. Y este acuerdo, Sykes-Picot, preveía el desmantamiento del Imperio Otomano, una vez terminada la guerra, y la distribución de sus despojos, la repartición del mundo árabe entre franceses e ingleses. Los franceses se iban a quedar con el Líbano, Siria y la región de Mosul, en el norte de la Mesopotamia, que tenía mucho petróleo, tiene mucho petróleo. Los británicos se quedaban con el resto de Mesopotamia, es decir, de Irak, con Transjordania, lo que luego se transformó en el Reino de Jordania, y Palestina se tenía que convertir, de acuerdo con este acuerdo entre franceses e ingleses, se tenía que convertir en una zona internacional. Y al mismo tiempo, dentro de este juego de varias puntas, los ingleses le habían prometido, o le prometieron en 1917 a la Organización Sionista Mundial, la creación de un Estado Judío en Palestina. Evidentemente, estas promesas eran incompatibles con las que le hicieron a los árabes, que en realidad nunca tuvieron la intención de honrar. Y los árabes decían que así cumplieron con su parte, creyendo que de ese modo iban a obtener una nación unida e independiente. Y el 10 de junio de 1916, estalla la rebelión contra los turcos en los subrubios de Damasco. Ese mismo día, Hussein, el sharif de la Meca, se hace nombrar rey de los árabes. Un ejército otomano-alemán se prepara para desplazarse hacia Medina, pero es derrotado por las tropas árabes, que liberaron primero la Meca y luego Medina. Estas dos ciudades quedan en la costa oeste de la península arábiga. Imaginemos el mapa de la península arábiga con el Mar Rojo, toda esa zona que se llama el Giyaz, era muy importante, había cobrado mucha importancia a partir de la apertura del canal de Suez, y además tenía la importancia política y religiosa de albergar las dos ciudades más sagradas del Islam. Entonces, al tomar el Giyaz, esta zona, las tropas árabes cortaron, aislaron las tropas turcas que estaban en Yemen, y avanzaron luego hacia el puerto de Aqaba, actualmente en Jordania, lo cual permitió que los aliados avanzaran en la zona. La rebelión prosiguió hacia el norte, tomaron Jaffa, en la costa palestina, el 17 de noviembre de 1917. Y es alrededor de esta época, noviembre del 17, ¿qué pasó en noviembre del 17? La Revolución Rusa. Y entonces, a partir de esa fecha, se hicieron públicos los acuerdos, que hasta ahora eran secretos, los acuerdos entre franceses e ingleses. ¿Y por qué se hicieron públicos? Bueno, porque otra parte de las negociaciones de qué se iba a hacer con el Imperio Otomano, la otra parte eran los rusos, que también iban a ligar algo. Debían quedarse con Istambul, nada menos, y con los estrechos entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Y entonces los bolcheviques, cuando toman el gobierno, hacen público estos tratados secretos. Y ahí entonces, el Sarif Hussein, desde la posición que tenía de rey de los árabes, le pide explicaciones a los ingleses, a los franceses. Y además, en esa misma fecha, se publica la Declaración Balfour, que es la declaración de este ministro de Relaciones Exteriores británicos, que le prometía a los judíos la creación de un Estado judío en Palestina. Y ahí empieza un, diríamos nosotros, un meloneo. Por parte de los ingleses, el comandante Hogarth, de la oficina árabe de Gran Bretaña en el Cairo, le aseguró al Sarif Hussein, qué bueno, que el gobierno británico iba a permitir, nos iba a poner a que hubieran migrantes judíos en Palestina, pero siempre y cuando fuera compatible con la libertad económica y política de la población existente. Como si esa inmigración no fuera a afectar en nada a los palestinos que ya estaban viviendo ahí. Se decía generaciones, se decía muchos siglos. Mientras se van dando estas explicaciones, las tropas del general Edmund Allenby habían ya tomado Jerusalén. En octubre de 2018, las tropas árabes y británicas entran a Damasco y ahí se pensaba que iban a empezar a crearse las primeras instituciones del reino árabe. Damasco estaba prometido a ser la capital de este Estado árabe. A fines de ese mes de octubre de 2018, el Imperio Otomano firma con los británicos el armisticio de Mudros, que implicaba la desmovilización de sus tropas y la rotura de las relaciones con sus aliados alemanes y austrohúngaros. Parecía que había llegado a la hora de la independencia prometida, el premio por haber combatido, el premio para los árabes por haber combatido del lado de los aliados, pero en realidad, más que de celebración, el clima era de mucha preocupación. El general inglés Allenby llega a Damasco, le promete a Faisal el control de Siria, pero ahí le empieza a recortar. De Siria sí, pero no de la costa del Leván. Se produce a partir de ahí la conferencia de paz de París en 1919. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial organizan esa conferencia de paz para ver cómo se van a repartir el mundo. Esta conferencia del 18 de enero de 1919, ahí es cuando empieza, va a dar lugar al Tratado de Versalles, que se firma en junio de 1919. Ese tratado, que crea la Sociedad de las Naciones, consagra la desaparición de tres imperios, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, y la creación de nuevos estados. A esa conferencia se invita, se escucha, al príncipe Faisal, el árabe, hijo del sheriff Hussein, y que reclama que la conferencia cree ese estado árabe que le habían prometido a su padre, pero fue en vano. Ese tratado colocó a los territorios de Siria, Líbano, Irak y Palestina bajo administración francesa y británica. Y aunque se les permitió a los árabes que habían combatido del lado de los vencedores venir a defender su causa a la conferencia de París, en realidad los árabes recibieron el mismo trato reservado a los vencidos. De qué manera lo vamos a ver la semana que viene. Continuará.